Si supiera lo que sufro yo por ti, tú me quisieras Pero existe un imposible en medio de los dos, pero ay que triste Porque el amor de esa mujer, pues para mí no puede ser Pues ella tiene a quien querer, válgame Dios En una fiesta muy bonita que se celebraba Pues de una joven muy hermosa yo me enamoraba Y al descubrir que su querer, a mí me iba a hacer padecer Al encontrarle en otro ser me sorprendí Desconsolado de mi suerte yo ya me retiro Cuando me acuerdo yo de esa ilusión por ti suspiro Porque el amor de esa mujer, pues para mí no puede ser Pues ella tiene a quien querer, yo ya me voy Era una fiesta muy bonita que se celebraba Pues de una joven muy hermosa yo me enamoraba Y al descubrir que su querer, a mí me iba a hacer padecer Al encontrarle en otro ser me sorprendí Y al descubrir que su querer, a mí me iba a hacer padecer Y al descubrir que su querer, a mí me iba a hacer padecer Después, me iba a hacer padecer A mí me iba a hacer padecer